Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Gerardo Suero, quien fue electo como el jugador más valioso de la temporada 2017 de la Liga Nacional de Baloncesto. Gerardo, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes, felicidades por tu premio. ¿Qué tan difícil fue obtener este galardón? Bueno, primeramente, como detestaba, brother, el besito sin ver, ¿no? No, gracias a Dios que pude ganar este premio, fue un poco difícil porque los otros jugadores que estaban nominados, como muchos otros jugadores que no fueron nominados, hicieron un gran trabajo para sus equipos, así que fue difícil por la gran actuación que ellos tuvieron. Le doy gracias a Dios, gracias a los cronistas que votaron por mí y me premiaron por mi esfuerzo que hice durante la temporada. Y nada, súper contento y agradecido. Gerardo, el tener a tu hermano al lado, ¿crees que de una manera u otra influyó para que tus números subieran y tuvieras mejor, vamos a decir, enfoque en el juego en esta temporada? Claro, mira, yo juraba que él iba a ganar líder en asistencia, no pudo ganar al final por una o dos, pero yo juraba que él se lo iba a ganar. Cuando él llevaba la pelota, cuando él la tenía, él siempre me buscaba. Yo me entiendo, él buscaba la mejor opción para el equipo, pero él siempre trataba de buscarme a mí. Y su defensa, su motivación, eso me ayudó bastante a tener una buena actuación. Te digo, me siento más confiado, no siento tanta presión cuando juego con mi hermano. Así que la presencia de él en el equipo me hizo mejorar mis números y me hizo crecer como jugador. Gerardo, te unes a Robert Glenn, como los únicos jugadores de la liga que han ganado este premio en dos ocasiones. Si ganar uno es difícil, ganar dos es mucho más difícil. Sí, así es. Estoy siempre contento. Sé lo difícil que iba a ser ganarlo por, como te dije anteriormente, la actuación de los otros jugadores, hermano, pero estoy súper contento ahora mismo, súper emotivo, súper emocionado. Y como tú lo dices, ganar un edificio y dos también lo es, tú me entiendes. Pero nada, seguir dando el 100% cada día para lograr el meta, ganar el campeonato. Y si Dios lo permite así, me premia otra vez ganarlo de nuevo, este premio. El año pasado llevabas números para ganar, para ser candidateado como el más valioso. Sin embargo, llegó una lesión a inicios de la temporada, prácticamente en el séptimo partido. Volviste ya en la final, no te vimos en las mejores condiciones, te vimos en óptimas condiciones en el baloncesto superior del distrito. Sin embargo, se vio un Gerardo mucho más mejorado en la Liga Nacional de Baloncesto, que es la Liga Suprema de este país. Háblanos de qué tan difícil fue esa recuperación. Hay una frase que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Yo quería el premio, quería ganar todos los premios el año pasado, quería ganar el campeonato. No lo pude lograr esos premios, pero logré el campeonato. No a un 100%, pero pude hacer algo, cosas para ayudar al equipo a ganar. Y no pude ganar estos premios más valiosos y en punto como lo quería. Como tú dices, lo llevaba en los números, pero no lo pude lograr. Y lo acepté, porque el tiempo de Dios es perfecto y hay que aceptar su voluntad. Pero hoy en día, mira, lo logré un año después, un clavo en mis pies. Ahora tengo, en los dos pies ya tengo uno. Y nada, mano, vení este año y ganarlo. No pude ganar el campeonato, trabajar para lograrlo el año que viene, pero pude ganar estos premios. Y nada, súper contento y agradecido de Dios que lo pude lograr. ¿Tiene un sabor amargo este MVP, a pesar de tu alegría por haber obtenido el premio? Sí, claro, porque tú sabes que uno quiere ganar el campeonato. ¿Me entiendes? El año pasado yo gané dos campeonatos, este año todavía no he logrado uno. Espero, con Dios delante, si hago la selección, ganar este campeonato, ganar el torneo que vayamos. La Liga de las Américas, o la American Cup, que es el nuevo nombre. ¿Tú me entiendes? Porque siempre ganar premios es sumamente importante, pero ganar el campeonato creo que es aún más. Así que nada, yo voy a tratar de seguir dando el 100% y sé la voluntad de Dios que ganaré el campeonato este año y el próximo año lo aceptaré. ¿Habrá fiesta en Villajuana y en la familia Suero Correa y Suero Castillo? Yo sí, sí, desde ya comienza la fiesta, desde hoy hasta que comience la práctica de la selección vamos a estar celebrando. Porque te digo, yo estoy súper orgulloso, súper contento de mi hermano y de mí por estos premios que hemos logrado y sé que mi familia también lo está. Y nada, esto va a ser fiesta hasta que comience la práctica de la selección y comienza el jueves. ¿Te estarás integrando a partir del día 10, que es cuando inician la práctica? Sí, creo que es el jueves o el viernes, no sé cuándo cae el día, uno de esos días, pero sí me estaré integrando. Tuve la invitación, súper contento que se me haya tomado en cuenta y nada, espero en Dios que se me dé la oportunidad de demostrar lo que yo tengo. Muchas gracias Gerardo por estar nueva vez con nosotros en Pío Deportes. Muchas gracias a ti, brother. Estuvimos conversando con Gerardo Suero, MVP de la Liga Nacional de Baloncesto en su temporada 2017. ¡Gracias!